Buena morena, camina sin color, la bota trinta me quiere coquitar, esta 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 bota trinta me quiere coquitar, guante, guante, me quiere coquitar, esta bota trinta me quiere coquitar, guante, guante, me quiere coquitar, esta bota trinta me quiere coquitar, guante, guante, me quiere coquitar, esta bota trinta me quiere coquitar, ¡Fuerte, baile! ¡Fuerte, caiga capital! ¡De tu carrera no me amó de hogar! ¡Y que de la toma el mejor! ¡Fuerte, bolsa! ¡Ay, ay, ay! ¡Que de tierra de mario! ¡Papá, de mi cosa, dígula! ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja!